Este gesto muestra la empatía que tienen algunas personas. Vamos a ver justo las imágenes de un hombre que ayuda a un niño a bajar las escaleras eléctricas en este centro comercial. Esto es Lima Norte. Ahí está el pequeño, es un niño, llevado varios minutos analizando la escalera, intentando animarse a bajar. Hay gente evidentemente que le tiene miedo a las escaleras eléctricas. Hasta que hay un señor que se da cuenta y regresa para ayudar. Ahí le dicen, ¿no? Te ayudo, vamos a bajar juntos, ¿no? Él regresa, vuelve a subir. Lo toma del brazo y ahí está. Bajaron juntos. Al final, logran llegar hasta el primer piso. Esto se ha viralizado en redes sociales.